Pelota de Junior Sornosa, cabeza solo, José Angulo, ahí está, ahí está, ahí está. Gol, 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 gol. ¡Gol! Está independiente del Valle. Apabullante definición de José Angulo. No perdonó, nada que hacer para el arquero de River. Y define Tirangulo, independiente del Valle 1, River 0. Ahí está, River pierde esta pelota. Esta pelota, en realidad Minna le gana a Mora, con River saliendo. Entonces, Poncio le dio un metro a Sornosa, y Sornosa pensó. Y volvió a la vieja fórmula, al centro de cabezas. El control fue un poco largo de José Angulo, pero como el zaguero de River se había caído, le quedó para romper el arco de Zurda.